¿Dónde se cae el show por la roca? 91.7, tema obligado, Ucrania. Quiero que me tengan paciencia aprovechando la, digamos que está aquí presente Mario Herrera, que hará su aporte en el tema geopolítico. Pero si usted quiere comprender y digamos entender este tema, lo primero que tiene que hacer es dejar de prestar atención a todo cuanto están diciendo los los medios, los medios convencionales, tranquilo, tranquilo, todo cuanto están diciendo los medios convencionales, es lo primero que usted tiene que hacer, que nos mienten de manera descarada. Mi primera gran experiencia con la desinformación real ocurrió en la década de los 90, escucha esto Mario Herrera, siendo yo un mozalbete adolescente que seguía a los bravos de Atlanta desde el año 1991 hasta el año 2003-2004. Su dirigente durante todo ese tiempo fue Bobby Cox. Mira, durante años y años los medios de comunicación CNN y compañía, etcétera, la prensa norteamericana repetía que Bobby Cox era uno de los peores managers de las grandes ligas. Lloraron años y años en eso. Yo, ignorante al fin e ingenuo, creí eso. Pero en la medida que fui madurando el proceso de que eran los 15, los 16, los 17 y yo veía que él seguía llegando a los playoffs y todo eso, yo comencé a decir bueno, pero es que no puede ser malo porque todos los años y en el momento que Atlanta dejó de tener ese equipazo que siempre tenía y aún así Atlanta seguía llegando a los playoffs y se veía de manera palpable como el hombre hacía un Frankenstein, un remedio de aquí y de allá cuando ya Atlanta no tenía ese equipazo y se veía lo que él hacía para llegar, ahí se le cayó la careta. Y diez y pico de años después tuvieron que reconocer que era todo lo contrario, uno de los mejores de todos los tiempos. Esa fue mi primera gran experiencia, hermano mío, que me, o sea, estos tigres, muy dominicanos, o sea, mienten de manera despiadada. Si tú no le agradas, o sea, no tiene, tú eres uno de los peores. Se ponen a uno. Tú estás hablando de un individuo que todos, todos, oye, Atlanta, oye, Atlanta en el 90 quedó en el sótano. En el 91 cuando él llegó, los llevó al séptimo juego de la Serie Mundial. O sea, un equipo sotanero, tú vienes con un reguero de novato y el año siguiente tú lo llevas al séptimo juego de la Serie Mundial. Eso debió ser suficiente en el primer año para que se supiera de quién estábamos hablando. Pero por aún, ya lo había dicho antes, con un equipo sotanero. Pues sotanero, yo vengo y lo llevo a la Serie Mundial. O sea, dos veces lo hizo. Entonces, ¿qué digo con todo esto? Que Donald Trump, el bendito loco, por no decir otra cosa, el loco, el que no sabía de Estados Unidos, pronosticó todo esto. Porque todavía hay gente que no comprende que Donald Trump, cuando trató de, digamos, de cortejar a Vladimir Putin, lo que estaba tratando de hacer era separar a Rusia de China. Ser complaciente con Rusia, porque el gran problema geopolítico de Estados Unidos eran dos escenarios. Enfrentar a China sabiendo que Rusia apoyaría a China, o enfrentar a Rusia sabiendo que sería apoyada por China. Entonces, a Donald Trump se le ocurrió la brillante estrategia de tratar de romper ese vínculo. Algo que los medios tradicionales satanizaron, pintando a grande loco, y lo pusieron incluso como un mozalbete de Vladimir Putin. Mario Herrera. Y supuestamente también, ¿sabes qué? Durante la campaña empezaron a especular de que él había conspirado conjuntamente con Putin para influir en los resultados y eso. Entonces, mira, con el té, tú traes esta connotación de bueno que está aquí con nosotros Lebrón, un experto. Sí, pero vamos a darle a Lebrón en un segundo segmento para escuchar tu análisis ahora y luego volver con él. Para que él nos explique, para ver lo que lo que estamos entendiendo de eso. Mira, con este tema que es obligatorio con el tema de Ucrania, muchos dominicanos empezamos a buscar en Google, a googlear cuál es el lío de Ucrania y Rusia. Entonces la gente empezó a buscar y empezó a opinar lamentablemente y y digo esto categóricamente apoyándome lo que tú acabas de analizar con el tema de de los medios tradicionales norteamericanos. La gente lo que tiene son los insumos de la prensa norteamericana en español. BBC, CNN y tal. ABC, NBC. Todo eso que están a uno. Entonces fíjate que en todos los medios de habla hispana, latinoamericano e inglés se está hablando de una invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, cuando tú ves otros medios internacionales, se está hablando de un conflicto entre Rusia y Ucrania. La ocupación de Donbass, la región prorrusa. En fin. Y esa diferenciación tiene una connotación muy importante. Una invasión es una cosa y un conflicto geopolítico, diplomático, es otra. Fíjate lo que dijo la portavoz China, referencia al tema. O dijo, mire, ¿qué usted opina de la invasión a Ucrania? Dijo, ¿cuál invasión? Yo no estoy viendo una invasión. Yo veo un conflicto que hay entre la nación. ¿Me entiendes? Separando eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo te digo esto? Porque, tal y como tú dices, se está viendo ahora los resultados de un mal manejo y extraño manejo de los Estados Unidos que viene de manos de los demócratas. Porque estamos hablando de que el partido demócrata que está en el gobierno. Y lo que se temía la gente, lo que se temía el mundo era que esto iba a pasar y que esto era prácticamente inevitable bajo la dirección de Donald Trump, que era el loco. ¿Me entiendes? Y precisamente Donald Trump, con su estrategia de neutralizar, de neutralizar los movimientos tanto de China como de Putin en Rusia, cortejando, como tú bien dices, a Putin, ¿verdad? Para que no necesitara a Rusia para obtener su... A China. A China, perdón, para obtener sus logros por económicos, que era lo que Putin está buscando, que es lo que entiendo yo que está buscando ahora con Ucrania. Entonces, Trump, la estrategia fue neutralizarlo y lo logró. Trump sale del escenario, viene el partido demócrata, que se supone que iba a mantener eso más frío aún, y se destapa este conflicto. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo veo con esto y qué es lo preocupante? Aquí yo lo quiero aplatanar porque, lamentablemente, nosotros tenemos que verlo desde la óptica que lo ve o que lo puede lo puede ver el pueblo dominicano. Nosotros estamos muy influenciados por la prensa gringa, de habla España, de hispana y también en inglés. Y nuestra óptica es, es efectivamente, en términos generales, que hay una invasión de que se invadió el territorio ucraniano, que yo tengo mi reserva porque tengo una interpretación diferente con el tema de las, de las dos repúblicas independientes que se autoproclamaron ahí y tal, pero lo que me preocupa a mí como dominicano es la posición que tomó el gobierno dominicano con referentes de temas. De buenas a primeras, y entiendo yo, sin invitarlo, sin llamarlo, el, el, el gobierno dominicano a través de su, de su representante, entre la, entre la uno, emitió juicio, satanizando a Putin inmediatamente, inmediatamente, que es una culpa de, de Putin, que Putin vino e invadió, que él es un abusador y que era un loco viejo. El pueblo dominicano que no tiene vela en ese entierro, que nosotros somos parte, yo no sabía que nosotros éramos parte de la TAN, tú me entiendes, o sea, qué hace, qué hace un diplomático dominicano, hablando en el nombre del gobierno dominicano, metiéndose en un conflicto que no es suyo, para tomar partido inmediatamente, acusando a una nación soberana de un calificativo que todavía los medios de comunicación que apoyan y, 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 y están en contra, difieren en lo que está pasando porque todavía no está claro, eh, verdad, eh, diplomáticamente hablando de lo que está pasando, se supone que usted, como diplomático al fin, debe tomar una posición diplomática, y aquí entonces viene el tema de la inexperiencia, del galloloquismo que tienen alguna, eh, algunos funcionarios que le están haciendo, eh, un pasar malos, malos ratos al presidente, lo he de nosotros, los dominicanos, una posición que innecesariamente es verdad que él llamó, que él llamó a Rusia y Ucrania a evitar el contacto sí, o sea, es algo que, que es risorio, o sea, o sea, primero usted quien lo llamó, usted no tiene vela en existencia, usted no le interesa nada de eso por ahí, y para colmo toma una posición tan radical, quizás, haciendo, buscando qué, el ambiente de Estados Unidos, o sea, cuál es la necesidad, si nosotros, si aquí nosotros estamos, a merced ya de los Estados Unidos, o sea, usted tiene que manejarse por lo menos diplomáticamente. ¿Dónde se cae el show por la roca? 91.7, vamos a seguir tocando este tema en breve, es el tema del momento a nivel mundial, y solo por si usted no se ha percatado, solo por si usted, porque, ok, a todos nos gusta la farándula, a todos nos gusta el chisme, pero, si usted es de esas personas que rechaza este tipo de, y no lo digo por nosotros, no, no, lo digo en sentido general, si usted es de lo que ahora mismo prefiere, digamos, embriagarse con una nota farandulesca, le respetamos el gusto, pero, o la preferencia, pero sepa, caballero y dama, que estamos ante las puertas de una tercera guerra mundial, y no lo digo por un asunto alarmista, ni catastrófico, pero más que una tercera guerra mundial, por si usted no lo sabe, cada vez que se da este tipo de cosas, el mundo termina cambiando drásticamente, así de simple, así que si usted aún no ha caído en cuenta en eso, aún está a tiempo para saber que le está tocando vivir, ya sea para bien o para mal, una etapa sensible en la historia, yo voy a cambiar sensible por una etapa definitoria en la historia de la humanidad. ¡Gracias!